La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Ven a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar. Jesús, esta que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está. Ven a la fiesta, es el momento de rezar y de vamos a la fiesta. Jesús, esta que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está. Ven a la fiesta a participar, nos hace falta tu calor. Jesús, esta que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Santa Misa la ofrecemos de manera especial, pidiéndole al Señor que detenga este COVID-19, pero que también cada uno de nosotros cristianos tomemos conciencia, prevenir para no lamentar y no perdamos de vista las normas que tenemos que cumplir. Hoy damos gracias por el don de la vida. La doctora Yorley Ramírez, juez rectora del Estado Táchira, está de cumpleaños. La encomendamos a Dios en todas las tareas que tiene para servirle al país. También pedimos el eterno descanso del Padre Stephen Harney, por el eterno descanso de Filippo Lombardo Lamarca, también por el niño Alejandro Guandó, que está de cumpleaños. Pedimos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 señor Cristo, ten piedad. Dios nuestro, de quien todo bien procede, inspíranos propósitos de justicia y santidad y concédenos tu ayuda para poder cumplirlos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos para escuchar con atención la palabra de Dios. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, Cristo es quien me da esta seguridad ante Dios. No es que yo quiera atribuirme algo como propio, sino que mi capacidad viene de Dios, el cual me ha hecho servidor competente de una nueva alianza, basada que no era en la letra, sino en el Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Ahora bien, si aquel régimen de muerte, el que de la ley grabada en tablas de piedra, se promulgó tan gloriosamente, que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por su resplandor, aunque pasajero, ¿cuánto más glorioso no será el régimen del Espíritu? Efectivamente, si el régimen de la condenación fue glorioso, con mucho mayor razón lo será el régimen de la salvación. Aún, aquel esplendor ha sido eclipsado, ya no por esta gloria incomparable, y si aquello que era pasajero fue glorioso, ¿cuánto más glorioso no será lo permanente? Palabra de Dios. Palabra de Dios, Señor. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho, Tú eres mi Señor. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Los ídolos abundan, y tras ellos se van todos corriendo. Mas yo no he de ofrecerles sacrificios, jamás invocaré sus nombres. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Enseñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en Tu presencia y de alegría perpetua junto a Ti. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Tu palabra, Señor, es la verdad. Tu palabra, Señor, es salvación. Tu palabra, Señor, es la verdad. Tu palabra, Señor, es salvación. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos Palabra del Señor Por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados Durante esta semana, nos vamos a encontrar con una palabra que nos muestra la garantía que tenemos de que el Señor está de nuestro lado y nos protege Ayer veíamos las lecturas de Elías con la viuda de Zarekta Ni la tinaja dejará de dar harina, ni la vasija dejará de dar aceite Porque el Señor nunca va a desestimar nuestras súplicas Y Él siempre es conocedor de nuestras dificultades y de nuestros problemas, hasta de nuestra propia pobreza Por eso el Salmo, tan hermoso que hemos hecho hoy, Salmo 15 Nos invita a decir que el Señor me protege y que el Señor es mi refugio Y en este momento en que la humanidad está tan vulnerable, tenemos que refugiarnos es en el Señor Ningún artista, ningún futbolista, ningún político va a dar la mano por nadie Va a dar la mano por nosotros Solamente el Señor que nos capacita con su gracia y nos defiende con la gracia que nos regala Pero muchos de nosotros somos tan tontos que entonces, en vez de buscar la ayuda de la gracia Nos entretenemos y nos distraemos Ahorita nos asusta la distracción del pueblo venezolano Hemos relajado nuestro propósito y nuestro compromiso de cumplir las normas Y eso sucede cuando yo pongo mi confianza y me siento protegido por mi propio yo Y no por la gracia de Dios, como dice el refrán y lo hemos venido repitiendo A Dios rogando y con el mazo dando Luego la palabra de Dios es algo que para estos tiempos también es como una advertencia Hoy hay muchas doctrinas falsas Este orden que proponen después de la pandemia es ordenar la vida sin la presencia de Dios He leído en estos días artículos de grandes arzobispos del mundo Un mundo con responsabilidades importantes a nivel del Vaticano Donde todo lo que está sucediendo señala a líderes mundiales que están en defensa de los valores del Evangelio Que están en defensa de la vida Pero cuando alguien va contra corriente como Cristo Entonces van a querer destruirle y van a querer totalmente crucificarle De ahí esa frase tan pesada que dice que el que se mete a Redentor muere crucificado Indicando como murió Cristo Pero él venció y después resucitó Pero hoy hay una serie de movimientos de dominio y de poderosos en el mundo entero Más allá de nuestras fronteras que buscan detener a aquel que defiende la vida Que busca detener a aquel que defiende la familia Hay gente tan tonta Hay gente que se deja sugestionar mentalmente A mí me han llegado mensajes estos días De ataques contra el Papa Francisco Católicos que me los reenvían Padre esto es verdad Esto es verdad Un artículo que hay por ahí donde dicen que el Papa desprecia la Biblia Que el Papa dice que podemos vivir sin la Biblia Eso es falso Yo le decía a esas personas porque no fue una y no fue solamente de aquí de San Cristóbal Sino varias partes del mundo ¿Has visto la fecha de ese ataque? 2016-2018 Los dos artículos que circulan por ahí El Papa no ha dicho nada de eso La humanidad no puede caer en el contagio del chisme y del rumor Por eso los cristianos Los cristianos Debemos escuchar la voz de Dios ¿Y por dónde comienza la voz de Dios? Por los signos de los tiempos ¿Y cuáles son esos signos de los tiempos? Esta pandemia es un signo de los tiempos No un signo cataclísmico Como algunos hermanos de religiones Que usan la palabra de Dios para asustar y atormentar El fin del mundo no es una pandemia El fin del mundo no es un terremoto El fin del mundo es cuando el Señor diga Bueno ya está listo Ya les di la oportunidad de salvarse Ahora vengan a mi derecha Bendito de mi Padre Ustedes que me dieron de comer Ustedes que me dieron de beber Ustedes que me dieron de vestir Ustedes que me visitaron cuando estaba enfermo Ustedes que fueron verme a la cárcel Pero ustedes Vayan al fuego eterno Porque tuve hambre Y no me diste de comer Porque tuve sed Y no me diste de beber Es como una reunión Donde el Señor vendrá Con todos sus ejércitos A darle a cada uno Lo que merece Pero el fin del mundo No es que se va a hundir la tierra Y se van a caer los edificios No, eso es una película De ciencia ficción No, ese no es el fin del mundo Pero a nosotros como que nos gusta Escuchar esas cosas A nosotros como que nos gusta Que nos asusten Y entonces caemos en tonterías Pues no, un cristiano Debe discernir los signos de los tiempos Y los signos de los tiempos Es que en este momento El hombre quiere ser más que Dios El hombre quiere tener en sus manos La vida humana Y por eso crea estas enfermedades Que no la creó Dios Que ningún católico Se ponga a blasfemar Diciendo que esta pandemia Es culpa de Dios No, esto viene De la construcción Del egoísmo humano Buscando dominar a las naciones Y es el comienzo De una gran agenda A la que tenemos que asustarnos Porque los poderosos del mundo Van a buscar callar A todo aquel que alerte a la humanidad Y van a querer imponer sus dominios A través de enfermedades Y de guerras biológicas Por eso el cristiano Debe discernir todo esto No tanto para asustarse Ni para llenar su corazón De odio O de rencor O de ir en contra Armadamente Violentamente Hacia estas personas O poderosos Que hay en el mundo No Nosotros tenemos que aprovechar Esos signos de los tiempos Para cambiar Para ser más santos Para ser menos egoístas Para poder vivir Los valores del evangelio Y entonces Discerniendo los signos De los tiempos Voy yo A escuchar la voz de Dios A través de la voz De la iglesia Del magisterio de la iglesia Lo que enseña el Papa Fíjense ustedes Esa bendición Que dio el Santo Padre En el mes de marzo Esa bendición Sirvió Para un mensaje hermoso Queremos estar sanos En un mundo que está enfermo Dijo el Papa Y muchos mensajes Que dijo Esa es la voz de Dios también Porque el Papa Porque el Papa No lo ponen ahí Por casualidad Es un hombre elegido Por Dios La voz de los obispos En cada región La voz de los sacerdotes En cada comunidad Ahí también está La voz de Dios También la voz De los científicos buenos La voz de los académicos buenos Y nosotros tenemos que vivir Alertas a la voz de Dios Y la voz de Dios Nunca será La mala noticia La voz de Dios El Papa En todos los comunicados Que el Papa nos ha hecho En todas las enseñanzas Que ha dado Usted la analiza Y no hay una mala noticia Siempre es la esperanza Siempre es La confianza en el Señor Y por eso este Salmo Se hace vida Ahí dice Cristo Hoy en este Evangelio Algunos van a enseñar Cosas que no son Y van a cambiarle Letras a mi palabra Y ya lo han hecho Ya lo han hecho Cuantas Biblias manipuladas Que hay La Iglesia Católica Fue la que con los santos Como San Jerónimo Fue dándole sentido A esa colección De libros inspirados Que se llama la Biblia Tenemos 46 En el Antiguo Testamento Y tenemos Toda esta Perdón 28 en el Nuevo Testamento Y 46 en el Antiguo Toda esta colección De 73 libros Estos 73 libros De la Biblia La Iglesia ha sido La garantía De que no sea manipulada La palabra de Dios Porque tiene Esos papiros Porque tiene Toda esa lengua griega Aramea, hebrea La Iglesia es la que le dio La primera traducción Por ejemplo La palabra Iglesia La palabra Iglesia No significa congregación Como lo llaman algunos Que cambiaron esa palabra La palabra Iglesia Significa Comunidad Asamblea La reunión de los creyentes Eso es lo que significa Y así muchas palabras Que le han quitado Libros que han quitado De la Biblia Porque han manipulado Pues hoy nosotros Atendamos el llamado De ser los más grandes En el Reino de los Cielos Grandes en el Reino De los Cielos No significa Ser el Papa Ser los Cardenales Ser los Obispos Ser sacerdote O vivir como un Papa Vivir como un Sacerdote Como una religión No, sino vivir como un Cristiano Eso es lo que es más grande Y como lo dijo Cristo El que quiera ser El más importante Que se haga el servidor De todos Pues queridos hermanos No perdamos de vista Que el Señor nos protege No perdamos de vista Que el Señor es nuestro refugio No perdamos de vista Que estamos en las manos de Dios Y si estamos en las manos de Dios El miedo lo tenemos que cambiar Por la fe Porque la fe es la certeza De que Él nos defiende De que Él está a nuestro lado Y que Él es un Dios cercano Elevemos nuestras plegarias A Dios nuestro Padre Por el Santo Padre El Papa Los Obispos Sacerdotes Religiosas Catequistas Y Seminaristas Roguemos al Señor Le pedimos al Señor Por nuestro país Los números de COVID-19 Están subiendo Pero también está subiendo La irresponsabilidad De todos nosotros Católicos y evangélicos Que nos estamos tomando Las normas muy relajadamente Por eso pidamosle al Señor El compromiso De volver a estar en alerta Ante esta plaga Ante esta enfermedad Roguemos al Señor Por los más pobres Que cada día aumentan Y llegan a las puertas De las iglesias Ellos no andan buscando Por allá otras religiones Ellos saben que en la parroquia En cada parroquia Se les ayuda Vamos a pedirle al Señor Que nos provea De lo necesario Para mostrarles Las caricias de Dios En la caridad Roguemos al Señor El domingo El domingo Les consuele Y para que miremos Que la educación radial Se mantenga En medio de nosotros Por todos los que preparan Sus programas Por todas estas redes sociales Que ahora extienden Más a Radio Natividad Roguemos al Señor Por los cumpleañeros La doctora Yorley Ramírez El niño Alejandro Walbrón También por los difuntos Que hemos encomendado Filippo Lombardo Lamarca El padre Stephen Harney Y todas las benditas almas Roguemos al Señor Ahora en casa Cada uno en silencio Haga su propia oración Padre bueno y amoroso Atiende nuestras plegarias Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Señor danos Sacerdotes Santos Señor danos Religiosas Santas Señor danos Señor danos Familias Santas Señor danos Familias Santas Señor danos Niños y Jóvenes Santos Señor danos Niños y Jóvenes Santos Señor aumenta mi fe Señor aumenta mi fe No solo el vino y el pan Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más Te entregamos nuestro ser Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Hoy quedan sobre este altar Nuestras vidas oh Señor Haz que sepamos luchar Para conservar tu amor Como lo hizo María Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Para aceptar su misión Para aceptar su misión Ponen hermanos para que este pan Y este vino unido A los buenos propósitos de cada uno Le sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Mira Señor con bondad Estos dones que te presentamos humildemente Para que sean gratos a tus ojos Y nos hagan crecer en tu amor Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Pues aunque no necesitas De nuestra alabanza Es don tuyo el que seamos agradecidos Y aunque nuestras bendiciones No aumentan tu gloria Nos aprovechan para nuestra salvación Por Cristo tu Hijo amado Por eso con los ángeles y los santos Todos cantamos El himno de tu gloria Santo, santo Santo es el Señor Dios del universo sana Que nos está el cielo Y la tierra Es su gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Bendito Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana En el cielo Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Hosana 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 Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Te adoro en la hostia santa Pero aumenta mi fe Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dando gracias de nuevo lo pasó a su discípulo Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Que tu sangre preciosa Nos lave de todo pecado De toda enfermedad maligna Nos libre de los enemigos del alma Que tanto nos hacen sufrir Y nos haga invisibles a la maldad de los hombres Y desde entonces este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco nuestro Bispo Mario Y todos los que cuidan de tu pueblo Llévales a la perfección por la caridad Acuérdate también de los que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admíteles a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con Santa María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José los Apóstoles Los Santos Intercesores contra las Epidemias San Roque y Santa Rosalía de Palermo Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Agradecidos con nuestro Padre Dios Que es un Dios cercano Que perdona, que muestra su misericordia Digamos todos el Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu amor y misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protequidos de toda perturbación y enfermedad Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Jesucristo Que estás aquí Que dijiste a los apóstoles La paz les dé como mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe y el amor de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz La unidad La salud Y el deseo de ir a misa Todos los domingos del año Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Aquí está Él es nuestro médico y nuestra medicina El Cordero de Dios Que quita los pecados y las enfermedades del mundo Dichosos ustedes Atentos a la Santa Misa Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarda y nos custodia para la vida eterna Ustad y ved que bueno es el Señor Dichoso a los que lo buscan Mientras el Padre comulga Recen por Él y por todos los sacerdotes católicos Ustedes en casa digan esta oración Señor Jesús No te puedo recibir en la hostia santa Pero te abro mi corazón Y las puertas de mi casa Para que habites en mí Protecas a los míos Aumentes mi fe Y me hagas buen cristiano Amén 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 Amén. Aún en la tormenta, aún cuando arrese el mar, te alabo, te alabo en verdad. Amén. Amén. Aún lejos de los míos, aún en mi soledad, te alabo, te alabo en verdad. Amén. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad, te alabo, te alabo en verdad. Amén. 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 Te alabo en verdad Aun sin muchas palabras Aun cuando no se alabar Te alabo, te alabo en verdad Aun sin muchas palabras Aun cuando no se alabar Te alabo, te alabo en verdad Pues solo a ti te tengo Pues tú eres mi hereda Te alabo, te alabo en verdad Pues solo a ti te tengo Señor Pues tú eres mi hereda Te alabo, te alabo en verdad Pues solo a ti te tengo Señor Pues tú eres mi hereda Te alabo, te alabo en verdad Te alabo en verdad Decimos todos gracias Señor, gracias Gracias Señor, gracias Gracias María, gracias Gracias María, gracias Oremos Que la fuerza redentora de esta Eucaristía Nos proteja Señor de nuestras malas inclinaciones Y nos guíe siempre por el camino de tus mandamientos Por Jesucristo nuestro Señor Quiero decirles que hoy hubo reunión del obispo con los sacerdotes Y en esta reunión se tocaron tres temas Primero de ellos el trabajo bonito que está haciendo Cáritas Con este equipo diocesano de acción social Que tenemos que ayudar entre todos Ojalá de los campos llamen al padre Ricardo para decirle Le tenemos aquí unas papas, le tenemos unas cebollas Porque los connacionales siguen aumentando Y las cosas que les lleva la iglesia Las parroquias son cosas buenas, sabrosas En estos días el padre del cobre, Ender Les trajo 6.800 arepas 6.800 En un pueblo como el cobre Fueron capaces de hacer este gran regalo A todos los pasi A todos los refugios de los connacionales Que están pasando la frontera Y que están aquí en San Cristóbal El segundo punto a tratar Fue acerca del vicariato apostólico del Caroní Que la Santa Sede le ha confiado a la diócesis de San Cristóbal Es como un regalo de Dios Que desde aquí atendamos Santa Elena de Guairén Y todo eso de la Gran Sabana Pues es un regalo porque sacerdotes del Táchira A lo mejor debemos ir a trabajar allá en ese vicariato Con seminaristas, con laicos Y el tercer punto fue acerca de la pastoral de las iglesias en este tiempo Es conciencia de todos nosotros sacerdotes Que el COVID ha aumentado Los sacerdotes dieron sus pareceres en trabajo de grupo Y bueno, las conclusiones fueron Las iglesias seguirán cerradas Los sacerdotes seguirán celebrando a puerta cerrada No podemos ponernos en riesgo La Academia de Medicina de Venezuela Le recomendó a los obispos Que las iglesias deben permanecer como están hasta ahora cerradas Lo de los jueves Que se permite hasta mediodía Algunos sacerdotes denunciaron Que hay gente que no respeta las normas Y cuando se les dice que se pongan el tapaboca Que estén en una distancia más o menos de metro, metro y medio Se ponen bravos con el sacerdote Pues la decisión que hoy se tomó O lo que se concluyó Es que cada sacerdote De acuerdo a lo que vea en su comunidad Abre o cierra la iglesia los jueves Que es para que vayan a orar ante el Santísimo No para la misa Los bautizos quedan suspendidos Solamente se permiten los entierros Las esequias En la puerta de la iglesia De cada parroquia No hay misa Así yo me muriera hoy No hay misa ni para los sacerdotes El cadáver llega a la puerta de la iglesia El sacerdote muy brevemente Hace las oraciones Rocía el cadáver desde el carro de la funeraria El cadáver se debe quedar en el carro de la funeraria Las confesiones no están prohibidas Si es de urgencia La hará el sacerdote En la oficina del despacho parroquial Y lo que si está permitido oficialmente Es la unción de los enfermos graves Cuando una persona está moribunda El sacerdote párroco O el capellán del hospital De ese hospital Debe atenderle de inmediato Eso se habló hoy Y todos estuvimos de acuerdo Y luego Por las misas No hay un estipendio Eso también lo tocaron hoy No hay un estipendio Cada quien colabora libremente Por transferencia Por pago móvil Pero si yo quiero dar un bolívar Porque quiero nombrar a mi abuelita Pues la mando a nombrar Así que en ningún convento En ninguna casa de religiosas En ninguna parroquia En ninguna capellanía Se puede exigir Una colaboración Un monto en pesos Por ejemplo No se puede decir Que por la misa Tienen que pagar a juro Diez mil pesos Eso está prohibido Prohibido Cada quien desde su corazón Lo que le nazca Para ayudar A la comunidad parroquial El consejo económico Que lleva a la rienda Que lleva a la rienda De esa parroquia Y luego también se tocó El tema de la solidaridad Con algunas parroquias Y ojalá que algunas parroquias Apadrinen a otras parroquias Y que tengamos solidaridad Hoy hubo sacerdotes Que casi lloraban Diciendo Que no les llega Ni siquiera Un grano de arroz Por parte de sus comunidades Parroquiales Así que tenemos que ser conscientes Si usted vende panela Mande una panela Para la parroquia Si usted es católico Y tiene conciencia Y tiene gallinas Y vende gallinas Regálele por lo menos Las alas O mande algo Para la parroquia Y que cada quien El que vende genéricos Si son católicos Así como nuestros hermanos Evangélicos Ayudan De verdad Y a veces hasta Muy generosos Con sus pastores evangélicos Los católicos También tenemos que preocuparnos Por nuestros sacerdotes Que son nuestros pastores legítimos Y aquí hay pueblos Donde la gente No les lleva nada Al sacerdote Y siendo sacerdotes Buenos y santos Así que eso también Se tocó hoy en la reunión No nos están exigiendo Una ofrenda Por un sacramento Por una eucaristía Pero si Seamos también solidarios Si produjo unos tomates Allá en el huerto Pues le llevo unos tomaticos Al padre Como eran nuestras abuelas Porque hoy las parroquian Y no solamente Para el sacerdote Mire Esta semana En Puente Real Ha sido un desfile De almas Pidiendo comida Cada día Hay más pobres Esta semana Me llegó a mí Una familia de 8 Están viviendo En los trailers Del ministerio del ambiente En los containers Un niño de un mes de nacido Otro como de año y medio Otro como de 4 Y otro como de 5 Una muchacha Que tiene por cédula De 27 millones Y parece La tía mía Otra muchacha Con cédula 31 millones Y parece una tía mía De los desnutridos Que están Y hay que atender A nuestro pueblo Luego También Llevar cosas Para ayudar A la soya Que hace la parroquia También se habló De unos protocolos Para las ollas solidarias Que tenemos que cumplir Las normas Y bueno Pues que Los que me están escuchando Le hagan saber A los sacerdotes Que a lo mejor No fueron a esta reunión Todas estas cosas Que se hablaron hoy Y que los sacerdotes Que fuimos Estamos divulgando También por las redes sociales Para que ustedes sepan Que no pueden ir Al templo a misa Tienen que escucharla Por las redes sociales Como ha hecho Radio Natividad Que ahora también aparece Por Zoom y por Youtube Tienen que Escucharla por los parlantes De la iglesia Que el padre la pone Por los parlantes de la iglesia La confesión Muy urgida Muy urgida Si usted necesita Pues el padre La puede hacer en la oficina Bautizos no hay En las iglesias El sacerdote que los haga Pues está irrumpiendo Las normas Que se dieron hoy En la comunión Que tenemos que tener Unos con otros Porque no hay un sacerdote bueno Y un sacerdote malo Si el sacerdote abre la iglesia Y deja entrar a todo el mundo Ese es el buenecito Si el sacerdote cierra la iglesia Y no deja entrar a nadie Ese es el malo Y resulta que el que está cerrando La iglesia Los está protegiendo a ustedes Porque la iglesia Puede ser un sitio Donde se contagie Más rápidamente El COVID-19 Y luego los entierros No es por egoísmo nuestro Por capricho nuestro Por maldad Son las normas del protocolo Hay que hacerlo En la puerta de la iglesia Nosotros en Puente Real Ni siquiera estamos yendo A la funeraria Porque en las funerarias También tienen que cumplirse Las normas Que cuando vayan ya rumbo Al Metropolitano O al Cementerio Municipal O al de Canegas Pasen un momentico Por la parroquia El sacerdote sale Y le hace las oraciones Al difunto Y se va con la bendición Sacramental De la iglesia De Dios Ese cuerpo Que espera la resurrección También quería decirles Aquellos que hayan tenido bebés Si tienen alguna ropa Para un niño Recién nacido De cuatro Ya no tan recién nacido Cuatro meses tiene Que lo va a recibir una familia Y es importante ayudarles Porque hoy hay muchos niños Abandonados Que gente cristiana Y buena Está ayudando A la juez de menores Y a Lidena Para que estos niños Tengan hogares Bien fundados Y por eso pues Si alguno tiene ropita De niños de cuatro meses O cualquier cosita Para un niño de cuatro meses Que es hermosísimo Pues hacerla llegar A la iglesia Puente Real O traerla aquí A Radio Natividad El Señor quede con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Les bendiga, acompañe Y proteja siempre La Santa Misa ha terminado En el altar de Radio Natividad Ahora comienza en sus vidas Podemos irnos en paz Gracias al Señor Con María es más fácil caminar Por el camino angosto Donde Jesús siempre está Con María es más fácil caminar Por el camino angosto Donde Jesús siempre está Ella nos guía en el camino Ella guía nuestros pasos Porque a Jesús nos quiere llevar Él es el camino y la verdad Porque a Jesús nos quiere llevar Él es el camino y la verdad Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén La celebración de la Santa Eucaristía